A continuación subirá a la escena Lucía Clemente Martínez que sube al escenario del brazo de su hermano Jorge Clemente Martínez. Seguiremos con Ester Torón Cuartero, la compañía Borja Aznar Torón. Y por último, como Maja Mayor 2022, tenemos a Carla Blasto Rijos, acompañada del brazo de Diego Agudo. Juanjo, yo creo que ellos también estarán de acuerdo con que cuando les digo lo hermoso que se ve siempre el escenario con estos jóvenes, niños y niñas a punto de ser coronados, sabemos que estáis nerviosos, impacientes, ilusionados por representar a su pueblo. Pero antes, ya lo saben, es necesario, es necesario, ¿no, Juanjo? El empujón de salida por el tan esperado pregón. Pues vamos a presentar a quien tendrá el honor de ser el pregonero de nuestras fiestas. Este año tenemos el placer de presentarles a Santiago Urtubia, que va a subir al escenario acompañado por nuestra concejala de festejos, Nerea Martín Mainar, y recibámosles con un fuerte aplauso. Buenas noches, Santiago. Gracias y bienvenido a este marco emblemático y hermoso como es nuestra plaza de Morata de Jalón. Les contaremos cositas muy interesantes de él. Existen personas que sin haber nacido en Morata, incluso sin tener un vínculo de parentesco, aparecen un día en este lugar y Morata pasa a convertirse en un lugar especial. Pues este es el caso de nuestro pregonero de hoy, Santiago Urtubia. Santiago es compositor y folclorista, con mucha orientación hacia la creación de nuevos estilos detonadas de Jota, tanto en Aragón, como en La Rioja, como en Navarra. Es profesor de Jota en las escuelas navarras de La Raga, Arronin y Huarte, y ha sido ganador de innumerables premios y concursos. Está especialmente orgulloso de su reconocimiento en Zaragoza con el cachirulo ilustre. Santiago es un creador y colaborador incansable de rondas, concursos y festivales de Jotas en diversas localidades de La Rioja, Navarra y Aragón. Compositor de Rosa de Invierno, Faro Marinero, de Vinos por el Laularell, Canta Jotera, Besos de Almohada, El Reino de los Mayos, Navidad en Huesca, Burbujas de Acero, Jugando por las Aceras, tantas ellas, que seguro que muchas de estas composiciones, seguro que os suenan. Podríamos estar horas hablando por su extenso currículum, pero para no hacerlo demasiado largo os diremos que Santi ha ganado el concurso de coplas de nuestra Semana Santa en seis ocasiones, y que compuso la Jota Duerme, Morata Duerme, demostrándonos cómo su piel se ha impregnado de nuestras costumbres, de nuestros paisajes y de las gentes de este pueblo que tan especial son para él. La Jota, sin duda, tiene en él a uno de sus máximos valedores. Sepan ustedes que Santi tenía que haber estado aquí justo hace dos años, ¿verdad? Gracias, Santiago. Pero, amigos y amigos, nunca es tarde cuando la dicha es buena y especial. Así que, sin más dilación, démosle un fuerte aplauso, con agradecimiento y como una forma especial de devorarle todo el amor que siente por Morata. Así que, un fuerte aplauso para Santiago Urtubia. Muchas gracias, chicos. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por contar conmigo hace dos años. Muchísimas gracias a la Escuela de Jota de Morata, que de la mano de Pili y Pedro siempre me han tenido como familia y siempre me han tratado aquí como familia. A Marisol y a Alberto que me animaron a escribir una canción para Morata y que si el aire nos deja, pues leeré algo que había escrito, porque lo mío hubiera sido cantar, pero llevo dos semanas con la voz fatal. Este verano no nos está dando tregua al calor. Hoy tenemos un poquico de bochorno, pero bueno. Pues eso, dar las gracias a todos, desear que paséis unas felices fiestas, que nos lo merecemos. Después de dos años horribles, merecemos pasarlo un poco bien, olvidarnos de las mascarillas, sonreír, abrazarnos, beber, salir a las vacas y todo lo que haga falta. Y lo dicho, voy a leer una pequeña poesía que he escrito al pueblo y nada, y desearos que paséis unos días increíbles, que nos acordemos de los que ya no están, que lo pasemos bien también por ellos, ya que no pueden, y felices fiestas de San Roque y de la Virgen a todos. Hoy voy a tener la suerte de ser profeta en mi pueblo, no ese que me vio nacer y sentirme rinconero. Y uno nace donde nace, pero siento lo que siento. Y aunque no jugué en tus calles, ni compartimos recuerdos, la recorrí cuando grande, con los ojos bien abiertos. He conocido el Vergel, me he empapado de momentos, y hasta el puente de Capurnos le he cantado pa' mis adentros. Soy de Morata a Jalón, lo grito de pueblo en pueblo, de la glorieta al palacio, soy adoquín en tu suelo. Soy cerezas y ternasco, que con turmeón los riego. Soy cemento pa' la obra y las migas del abuelo. Y que no falte una jota, ni a los zagales un cuento. Santa Bárbara y San Roque nos vigilan desde el cielo. Y no me puedo olvidar de los que tanto nos dieron, que aunque los ojos no vean, os juro, nunca se fueron. Hoy voy a tener la suerte de ser profeta en mi pueblo. Y lo voy a compartir con amigos verdaderos. Que uno nace donde nace, pero soy de donde quiero. ¡Viva Morata a Jalón, viva la Virgen y viva San Roque! ¡Gracias! Pues muchas gracias Santiago por este magnífico pregón que nos ha emocionado a todos. Y ahora desde la Corporación Municipal te van a hacer entrega de un ramo de flores, para que te acuerdes de este día. Oye, Juanjo, a ver, una cosa. Lo de las flores está muy bien. Pero, ¿y si le devolvemos de una forma especial? Ya sabes tú, ¿no? De esos momentos que no se olvidan nunca. Porque, por todo el amor que siente por Morata. ¿Qué te parece? Pues me parece una gran idea, ¿eh, Nuria? Pues así sea. Hagámoslo realidad. Así que, plaza, silencio y adelante con la sorpresa. ¡Gracias! 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 Y así te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. Y me acomodo en tus labios y si te extraño, y si te extraño, el rocío voy a lleno, si yo te pierdo, si yo te pierdo. El rocío voy a lleno, si yo te pierdo, si yo te pierdo, mira así me estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. Bueno, bueno, qué momento más emocionante. Muchas gracias al grupo de Jotas de Morata por su predisposición y por esta magnífica interpretación de la Jota rosa de invierno, cuyo autor es nuestro flamante pregonero Santiago Urtubia. A quien invitamos a que siga en el escenario durante toda la coronación. Pues, señoras y señores, llega el momento cumbre, el que todos estamos esperando, donde nuestros majos y majas se empiezan a...